...lakers porque la temporada regular consiguió más ventaja en los emparejamientos entre ambos equipos. Pues el primer ataque correspondió a Los Ángeles Lakers, no falló, pero finalmente el rebote ofensivo fue a las manos de Glenn Rice, asistiendo a SAC. Cerrando bien el rebote el once de los Lakers. Ryan jugando para Glenn Rice, que viene desayado de seis, diez a cuatro. Glenn Rice a punto de perder la presión asfixiante de Scottie Pippen, que bien se ha ido en el reverso, Glenn. Es cierto. Fue el MVP de esta temporada, 98-99, y estuvo acompañado en el primer equipo, curiosamente. Frente a los San Antonio Spurs, y pues allí con el triple de Sean Elliot en el segundo partido, que fue decisivo. Para Rick Fox, a punto estuvo de perder la pelota, cruza del lado de la zona, pelota afuera para son Rooks, Glenn Rice, está solo para el triple. Glenn Rice como lo atrapó ahí, parecía un jugador de béisbol. Se la echa por detrás, le cierra perfectamente Matt Bullard, busca huecos, se levanta. Poco se puede comentar. Está la repetición del título de Glenn Rice, movió la pelota perfectamente. El conjunto de Los Ángeles, para acabar dejando totalmente solo a Rice. Y esta es la última canasta, la que mareó, hizo volar a Matt Bullard, para conseguir los dos últimos puntos de los Lakers. La cancha Derek Fischer. Como con Sakili Kovic, el levanta, o quien tira de las brisas de este carro es... Creo que fue un tercera ronda elegido por los New York Knicks, tercera ronda cuando, eso sí, había diez rondas detrás. 40 puntos en el último partido y lleva ya 13. Y buscándole, buscándole los Lakers, saben que está con la... Sakili Onil aguantó perfectamente, ahora saca atac, últimos dos segundos, falta personal en ataque. Buen movimientos y buenos pases. Con lo cual ahí se erige... Mera mitad, 39-44, cinco puntos arriba Los Ángeles Lakers, que han realizado un segundo cuarto realmente fantástico. Comenzando por... Aquí no puedo hacer nada para defender a Glenn Rice. Fox, es un uno contra tres. Se frena el canadiense, balón atrás para Glenn Rice. Un triple... Para Los Ángeles Lakers, que se van muy crecidos al descanso. Después de haber dado la vuelta al partido en este segundo cuarto y de acabar con este gran sabor de boca, el canastón de Glenn Rice. Un jugador que haya estado seis, siete temporadas, no más. Esa, no sé, es como si se... Bancar como repuestos para Jaquino Layubón. Todo delicadeza, todo clase y después... Sí, ahí donde se notan los fallos de Sakilo, niño. Sí, sí, sí. Se ha bajado ese porcentaje de forma tremenda. Pasos. Sí, qué pena que... Perdió el equilibrio. No, bueno, sí, en el pie de apoyo en ese momento. Menos mal que el centro de gravedad lo tenía en el otro sitio. Sí. Sí, no lo tenía cargado sobre ese pie. Pero aún así, fíjate, que es... Ha tenido que forzar demasiado. Bueno, y ha hecho pasos. Ha hecho pasos clarísimos. Totalmente, pero oye, mira. Realmente rinden como le espera en el último periodo. Glenn Rice. Últimos segundos el lanzo que habían hecho muy bien en todos los diez anteriores. Sí, poco a poco iban recuperando, pero al final, malas opciones ofensivas, opciones ofensivas y estas canastas que otra vez... Revitona. Brian Dickerson y Jaquino Layubon con cuatro faltas personales. Bueno, la tiene que comer la oreja como tres o cuatro veces para que al final el árbitro lo pitara. Ya tocaba, ¿no? Es el lanzamiento de Layubon. Quería dar la réplica rápida. El pibón y freno. Glenn Rice en la jugada de tres. No, vaya pase de Glenn Rice. Se ha hartado de repartir el juego en su equipo. O'Neill entiende este juego. Vaya pase de Glenn Rice. Con ella va votando Kutino Mobley. Hasta adentro. Va solo, va solo, va solo. Tapón de O'Neill. ¡Gracias!